Música Aquí en la Pura Cotinamarca con Tommy Marese y las alazanas y un servidor, Víctor Notaro en su resort de António Milar envío un saludo cariñoso para mis amigos de la Fundación Orgullo Boyacense Siga contada con servidor, la música de António Milar y la música del mejor mariachi del mundo el internacional mariachi femenino, las alazanas ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! Silencio, señores, silencio, dentro de la partida ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora que yo quería tener mi madre viva Pregunto por mi lira, me contesta el dolor Ahora que yo quería tener mi madre viva Pregunto por mi lira, me contesta el dolor Pregunto por mi madre, hijo de aventurado Que yo en estos momentos supe que se murió Pregunto por mi lira, me contesta el dolor 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 Pregunto por mi lira, me contesta el dolor